Hay party como trompas, vacaciones todo el mundo grite Alright, no muero yo Pequeña, échate pata Quiero su carita pintada en mi corazón Y le dije al pintor que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón Y le dije al pintor que no se pueda borrar Píntame su nariz para respirar su aire Píntame su boquita para yo poder besarle Píntame sus deditos para que me pueda mirar Y este fue el ballet de tu tropa de vacaciones al ballet de RCTV